León vive una insurrección pacífica y cívica. La articulación leonesa de la sociedad civil, el movimiento 19 de abril y pobladores autoconvocados anunciaron para el martes 12 de junio un paro general de 24 horas. Tras este anuncio, un ataque de paramilitares surgió en la ciudad de León. La población levantó barricadas y el paro se extendió a 48 horas. Posteriormente, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció un paro nacional de 24 horas. Soy Francisco Torres Tapia y te invito a ver el siguiente material. Muy buenos días. Hacemos el día de hoy un llamado a paro general de 24 horas en León. Este es el comunicado número uno de la articulación leonesa de la sociedad civil. La articulación integrada por diversos sectores, movimiento estudiantil 19 de abril, jóvenes en los tranques, mujeres y feministas, defensoras de derechos humanos, comunidad LGBTI, empresarios, comerciantes de mercados agricultores, ganaderos, ambientalistas, turismo, cultura, transportistas, médicos, profesionales, católicos y radiodifusores de Nicaragua, repudiamos la represión y crímenes cometidos a jóvenes y pueblos desarmados en resistencia, dejando el saldo altísimo y doloroso de casi 150 asesinados en 55 días de lucha cívica. Una de las crisis sociopolíticas más sangrientas de la historia de Nicaragua. En este contexto histórico hacemos el llamado ciudadano a toda la población, barrios y comunidades a unirse al paro general de 24 horas a partir de las 3 horas del martes 12 de junio en la ciudad de León. Este paro será una demostración de la lucha cívica, pacífica y en unidad con los hermanos y hermanas, campesinos, estudiantes y población de cada uno de los tranques de Nicaragua. Hacemos el llamado a no asistir a los centros laborales, centros de estudio, no comprar combustible y no asistir a cientos de recreación. Si no estás en el plantón o un tranque, tu hogar será el bastión de lucha. Esta ciudad heroica estará en el paro y de luto, fortalecida y unida por la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua. El silencio se adueñó de las principales vías de la ciudad de León. Los pobladores decidieron resguardarse para atender el llamado al paro general de 24 horas. Los principales sectores de comercio popular y privado cerraron sus puertas para lograr de forma efectiva que esta manifestación haya sido un ejemplo de lucha para las demás ciudades de esta nación. Las bahías de transporte estuvieron áridas ante la falta de usuarios y unidades colectivas que circulan por la ciudad. El silencio se multiplicó, las calles lucieron desiertas y la población gritó al gobierno, váyanse. Las fotografías ciudadanas desde Sutiaba, Zaragoza, Laborío, San Juan, Guadalupe, Fundesi, Villa 23 de Julio y el centro de la ciudad fueron el ejemplo vivo que León vivió un paro general de 24 horas. Tras el efectivo paro general de 24 horas en la ciudad de León, agentes de la policía y sujetos encapuchados a bordo de camionetas particulares sin placa atacaron a los pobladores del tranque salida a Managua y el barrio Guadalupe. La represión dejó como resultado al menos 10 personas heridas y 9 desaparecidos que fueron encontrados, detenidos y golpeados en la estación central de la policía en León. En León se reportaron más de 60 barricadas que pobladores en conjunto decidieron levantar para defenderse de los ataques de paramilitares. El paro en la ciudad de León se extendió a 48 horas hasta el miércoles 13 de junio. En sectores como Guadalupe, Zaragoza, Fundesi y San Felipe, los pobladores reportaron ataques con armas y amenazas de no levantar barricadas. Tras el éxito del paro general de 24 horas en la ciudad de León, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a través del Consejo Superior de la Empresa Privada anunciaron el propio martes 12 de junio un paro nacional de 24 horas para el jueves 14 de junio. Llamar a un paro nacional de 24 horas a partir de las 0 horas del día jueves 14 de junio de este año y terminando a las 11 y 59 de la noche del mismo día. Instamos a todos los dueños de negocios, a pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes y negocios con cuenta propia, a cerrar restablecimientos y cesar actividades. Este es un paro cívico, nacional y pacífico que abarca a todo el país y todas las actividades económicas salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población. Esto fue una medida fuerte para obligar a Daniel Ortega para responder a los obispos sobre la propuesta de democratización y reanudar el diálogo nacional el viernes 15 de junio. Con más de 400 barricadas instaladas por los diferentes barrios de la ciudad de León, nuevamente la ciudad universitaria se sumó a un paro nacional de 24 horas, logrando así superar un paro consecutivo de 72 horas. Ante el llamado a paro nacional, los pobladores de esta ciudad acudieron a los centros de compras a adquirir alimentos básicos para no salir de sus hogares durante el paro nacional y decir una vez más al gobierno de Daniel Ortega, ¡váyanse! ¡Suscríbete al canal!